Así es mis amigos, no pues continuamos Ahora caralito pues quisiéramos que nos platicara usted Algo caral y me da mucho gusto verlo porque miren, déjenles digo una cosa Él es un personaje en Aguascalientes y digo personaje porque todo mundo tenemos un personaje en Aguascalientes, lo que hacemos y lo que somos, y aquí el amigo de barrio, créanmelo, mi admiración y mi respeto es para él viera como trabajó para que los apoyos en los hospitales que se hicieron los recorridos en Aguascalientes, él fue uno de los principales claro, pues puso su vehículo, anduvimos por ahí para abajo las cosas se hicieron al 100%, al grado que hasta le sobró comida de los barrios, cierto barrio carnal, pues carnalito pues háganos háganle la invitación porque ahora lo que estamos viviendo el día de hoy es algo diferente a la entrega de apoyos en los hospitales para lo que se va a hacer adelante carnalito algo que nos diga al respecto, adelante carnal. Buenas tardes, primeramente hay que hacerles la invitación para el día 28 de octubre para la Gran Quermés, para San Judas Tadeo, en apoyo a Carolina ahora sí que estamos pidiendo el apoyo, ya sé con un kilo de ayuda igual aquí esta enfermedad que ya tiene ahora sí que es demasiado cara y ustedes saben que somos de barrio, los de barrio aquí ahorita pues tenemos que salir adelante por nosotros mismos porque ayuda económica pues no tenemos, aquí no esperamos nada de nadie, aquí nosotros porque somos de barrio nos tenemos que echar la mano simplemente echarle ganas, hay que echarle motivación a Carolina para que salga de esta enfermedad y va a ver que todo va a salir primeramente bien todas las grandes carmesas que se han hecho en PPC 13 no cabe la gente y día con día las vamos a ir superando una vez más y el día 28 no va a quedar, va a ser más grande por mi padre de San Judas Tadeo. Claro, así es carnalito. Ahí estamos Teo. No pues échele ganas, saludos a todos por este bien, gracias carnal. . . amigos a ver a ver como te sientes venir nos invitamos a que vengan a apoyar el peñacito pobre a los apoyantes a niños estos los de villas los de calle los de los niños son muy bien, ponte bien a ver mija, hagan que nos comensen lo que están bebiendo el día de hoy a gusto y contenta a gusto y contenta a gusto y contenta a gusto y contenta ponte bien miren mis amigos